Mi nombre es Remedios Zafra, mi lugar favorito de Andalucía, es un lugar previsible en mi caso porque es el pueblo en el que nací, el pueblo del que me considero, Zuheros, un pueblecito del sur de Córdoba, bellísimo y atractivo por muchas cuestiones. El contexto de Zuheros es un lugar cargado de paisaje natural en el parque de las sierras subbéticas con unos miradores abrumadores y con unas gentes que os acogerán y que harán más hermoso ese paisaje y esas imágenes que os recomiendo en este lugar y al que os animo a visitar y conocer. ¡Gracias!